La guerra clon empezado ya Es porque están haciendo obras al lado de mi casa Y evidentemente pues no puedo hacer nada Así que nada Vamos a leer un poquito las descripciones De lo que viene con esta actualización Lo que dicen es lo siguiente Anakin Skywalker llegará con la 501 La legión de Clon Trooper Que él mismo liderará en la batalla de tantas veces A la 501 también se le unirá la guardia de Coruscant Que hará su aparición en la actualización del elegido Se están produciendo grandes cambios En las legiones de Clon Trooper Con cada clase de Trooper Que ahora obtiene su propio aspecto Relevante para la legión de la que forman parte Esto también es la primera vez Que los oficiales podrán equipar armaduras de soldado clon Además ha habido mucha discusión En torno al aturdimiento y su efecto En el flujo del juego Lo que serían las granadas cegadoras Ahora que los aturdimientos tienen una duración menor Y una inmunidad corta Una vez que se han quedado aturdidos Esperamos ver como estos cambios mejoran la experiencia La verdad es que está bastante bien Que hayan cambiado la cegadora Porque era demasiado tiempo cegado Y aturdidos Y creo que esto es un buen cambio Ahora vamos a ver la descripción de Anakin Skywalker Y después sus habilidades que son bastante interesantes Anakin Skywalker El poder de la habilidad de Anakin era virtualmente incomparable Aunque su exceso de confianza y su ira Podían sacarle el mayor provecho Aún así cuando personas inocentes estaban en peligro Nunca dudaría en arriesgar su vida para salvarlos Cuando sus amigos necesitaban su ayuda No los abandonaba Y ahora vamos con sus habilidades Vamos con la primera habilidad Passionite Strike Anakin libera un golpe fuerte Rompiendo la guardia de su oponente E infligiendo un gran daño Esto me recuerda mucho al ataque que tiene Luke de Arya Ese empujón en la cual pues Hace un empujón en el suelo Y en Arya pues empujas a varios Luego tendremos Impacto heroico Anakin es más resistente al ataque Mientras mantiene la habilidad Cuando se libera Aleja a los enemigos El alcance y la fuerza de su ataque Se multiplican por el daño Al que normalmente sería susceptible Luego tendríamos Pool Dominance Anakin atrae a los enemigos delante de él Hacia un punto central Dejándolos abiertos para los ataques Esto me recuerda mucho A lo que tiene Kylo Ren Ese atraer de la fuerza Y si al parecer Anakin tendrá Cuatro habilidades El único personaje en Battlefront Que tiene cuatro habilidades Es Boba Fett Porque tiene la mochila Tiene los dardos Y también tiene los misiles Y el radar Así que Anakin tendrá Cuatro habilidades La cual sería Retribución Los poderes de Anakin Se intensifican cada vez que él Y cualquier aliado cercano Son atacados Avanzando Hacia el castigo Final De un agarre rápido E ineludible Que se apodera De todos los enemigos Que lo rodean La verdad es que es una habilidad Bastante extraña Es una mezcla de muchas cosas Pero la verdad es que tiene Muy buena pinta Apariencias Caballero Jedi Basado en su apariencia Del episodio 3 Jedi Lo que sería el atuendo Basado en la apariencia De Anakin En el episodio 3 Así que pues será Lo mismo que Obi-Wan Tenemos esta túnica Para Anakin Skywalker La verdad es que está Bastante bien Que también tengamos Esa skin Lo más seguro Es que también tengamos En un futuro O más en adelante La skin de las guerras clon Anakin pronto se desplegará En el frente de batalla Con su leal Batallón 501 El 27 de febrero Estará disponible Costará 35.000 créditos Las armaduras de la legión 501 Estarán disponibles individualmente Y costarán 20.000 créditos O 500 cristales Y si es de fase 1 5.000 créditos Y 100 cristales También se pueden comprar En un paquete De fase 2 Por 60.000 créditos Y 1.500 cristal Y ahora vamos con las poses De victoria Y los gestos Lo estoy traduciendo Desde la página Así que Muchas de las cosas Pues no serán igual Estoy listo Te voy a tomar ahora Adelante Abrazadera Estas son las poses De victoria No sé si serán Los nombres oficiales Pero no tiene pinta Luego esto sí que es Más reconocible Los gestos Aquí es donde Comienza la diversión Llamas a esto A una solución diplomática Curiosa frase Para un personaje Que no está en el juego A ver si La incluyan A Padme Obi-Wan Me va a matar Un sabio Jedi Dijo una vez Nada sucede Por accidente Esas serían Las frases De Anakin O los gestos De Anakin Skywalker Vamos con las apariencias De los clon trooper Bajo el nuevo sistema Los troopers Serán visualmente Diferentes entre sí Pero al mismo tiempo Conservarán El tema general De su legión Específica Lo que esto significa Es que El pesado Tendrá marcas Diferentes O en un especialista Y en asalto Y oficial Pero aún podrá saber A qué legión Pertenece Esto significa También Que por primera vez Los oficiales De clon trooper Tendrán Apariencias blindadas O sea Las armaduras Y vamos con La guardia De Coruscant Esta división De soldados De élite Fue designada Para proteger La capital De la república Galáctica Y se identifican Por las marcas Rojas En su armadura También llegará La rueda de emotes La rueda de gestos En la cual Dicen lo siguiente Los emotes Siempre han sido Una adición divertida Al juego Y todos hemos visto Lo mucho que disfrutas Del Hello There Aparte de la diversión También puede ser Un mecánico Social útil Para comunicarse Rápidamente Con su equipo Y los jugadores Cercanos La inclusión De un nuevo Emote Con la capacidad De contener Hasta 8 gestos Podremos elegir 8 gestos Para En la partida Pues en vez de 2 Pues tendríamos 8 Le permitirá Comunicarse Mejor Con su equipo Vamos con las mejoras Y corrección De errores De los héroes Esto lo voy a decir Rápido Más que nada Porque es muy largo Y el vídeo Se alargaría Un montonazo Vamos a empezar Con Kylo Ren Se ha aumentado El daño Del sable de luz De base De Kylo Ren De 100 a 125 Incrementa El daño extra De la base De Kylo Ren En el sable de luz Al atacar Desde atrás De 20 a 40 Incrementa El daño Del frenesí De base De Kylo Ren En héroes De 80 a 125 Incrementa El daño Del frenesí De la base De Kylo En las tropas De 80 a 150 Disminución Del daño extra En el set De 80 a 750 De 70 a 100 Diz De 80 a 120 Se soluciona Un problema Por el cual La reactivación De la habilidad Del frenesí Se bloqueaba Por un corto tiempo Si se activaba Sin objetivo La habilidad Permanece Exitosamente En el mismo Objetivo Hasta que son derrotados Y cambia Un nuevo objetivo Tras la derrota Del objetivo original Se solucionó un problema por el cual el primer golpe de Kylo Ren con el frenesí No escalonaría a los objetivos haciendo que pareciera que el ataque había fallado Se solucionó un problema por el cual la habilidad del frenesí podía activarse en el aire Se solucionó un problema visual en el que la duración de la capacidad de congelación de Kylo Ren No se sincronizaba con el efecto de pantalla en gris del usuario afectado Rey se solucionó un problema por el que los objetivos afectados por la habilidad truco mental de Rey Podían correr hacia atrás General Grievous se solucionó un problema por el cual el General Grievous era presionado más de lo normal Cuando era afectado por las habilidades de la fuerza Se solucionó un problema por el que la barra de aguante de los héroes de sable de luz No se agotaba al bloquear la habilidad avance implacable del General Grievous Se agregó una animación ocular al General Grievous al verlo en la pantalla de apariencias Han Solo se solucionó un problema por el cual el icono de la carta de derrota No se mostraba correctamente si un jugador era derrotado por la habilidad carga de hombro de Han Solo Conde Dooku mejoró la forma en que los ataques del Conde Dooku se conectaban con el enemigo Para permitir un movimiento más suave en el combate a corta distancia Se realizaron mejoras visuales en la retícula Xbox Witness Por el que están más visibles en relación con el icono de habilidad Se mejoraron varios problemas de recorte visual visibles en poses de victoria del Conde Dooku Se solucionó un problema por el que la capa del Conde Dooku flotaba excesivamente Mientras paraba sobre la carga de detonita de Han Solo O el disabler de Lando Calrissian Se solucionó un problema por el cual el V.O. del Conde Dooku se superponía con el V.O. de Obi-Wan Se solucionó varios problemas en los que varias líneas de audio del Conde Dooku no se activaban en el multijugador Luego tendríamos Darth Vader Se hicieron mejoras en los problemas con el temblor de la cámara cuando Darth Vader estaba asfixiando a un jugador Se eliminó la cámara de jugador objetivo que estaba siendo forzado a mirar a Darth Vader cuando está ahogando Bueno, cuando te estabas ahogando Esto me ha pasado bastantes veces que te quedas con el E.A. estrangular Aunque ya se ha ido, ¿sabes? Y esto pues está muy bien que lo hayan arreglado Darth Maul Se solucionó un problema por el que Darth Maul no podía lanzar ninguna habilidad Excepto Choke Hole Al ser empujado mientras usaba la habilidad Spin Attack Como digo, esto es todo lo que contiene esta actualización Estas notas del parche En la cual pues en marzo nos espera ese modo a gran escala Y pues la verdad es que tengo muchas ganas Y abajo en la descripción os dejo todas las notas del parche Por si queréis echarle un vistazo Así que nada, espero que os haya gustado Suscribíos al canal si no estáis Y nada más Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!